Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer un pan de morcilla, morcilla de arroz y cebolla. Vamos a coger primero, vamos a echar los líquidos, 300 de agua, 500 de harina de fuerza, un chorrito de aceite de oliva, sal, azúcar, la levadura en sobre y la morcilla. Como siempre, primero los líquidos. Echaremos el agua, echaremos un chorrito así de aceite, que serían como dos o tres cucharadas, sal, es una cucharita de café y en rasa, azúcar, media punta y ahora vamos a echar la harina. Siempre hacerlo fuera, siempre lo digo, que un día nos podemos equivocar y que nos caiga adentro. La levadura y echaremos la morcilla. Y este pan lo vamos a programar para medio día. Aparte que siempre aconsejo que se programen y que estén unas horas, porque no se, si es porque la harina está fermentando unas horas con el agua, que en el pan te hace más. Bueno, pues nada, vamos a coger, nos vamos a meter. Y vamos a poner el programa uno. Tueste, lo vamos así como está, a medio. La medida lo pondremos como para le dar un pan de kilo, kilo y medio. Y vamos a programarla. Son las siete y media y quiero que estén a la una y media, son seis horas. Seis y diez. Ya está programada. Entonces cuando vengamos tenemos un rico pan de morcilla de arroz y cebollas. Hola. Bueno, ya llegué a trabajar, le quedaban diez minutos. Siempre aconsejo eso sobre todo, que calculéis que cuando lleguéis aún le quede un poquito, porque luego esto se queda mantenimiento durante una hora. ¿Y qué pasa? Que durante esa hora está para mantenerlo caliente? Y lo que hace es resecar el pan. ¿Eh? Bueno, pues ya, vamos a buscar un tapito bonito. Este es con el que tapo la panificadora. Me la hizo mi madre, con crochet. Y vamos a colocar el pan de morcilla. Os tengo que decir una cosa. Esto huele tremendo. Pero veo que aquí ha quedado un pegotito. Bueno, pero en general, la verdad, esto huele estupendo. Vamos a cortar una relajita. A ver si veáis cómo ha quedado este pan, este pan, me olvidé quizá deciros que las morcillitas le quité la tripa, ¿eh? Bueno. Ahora está tibio, que es lo mejor para poderlo cortar. Si lo cortáis en caliente, lo que hacéis con la miga que le echáis para abajo, ¿eh? Bueno, color estupendo. Menos mal que lo dejamos en ese color. Esto huele divino. Bueno, pues aquí tenéis el pan de morcilla y de arroz y cebolla. Os lo enseño un poquito más de celta, como siempre. Bueno, aquí lo tenéis. Pues nada, no dejéis de hacerlo porque con este pan y un huevo lo hemos comido. Pues hasta otra. Y como siempre, muchísimas gracias. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba y compartid. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad. Sobre todo, comentad. Venga, hasta otra.